¡Años, carolina! ¡Que la cumpla feliz! ¡Ay, que pase luego esta pandemia, que mejore todo y que encuentre pega para volver a mi estabilidad y a mi tranquilidad y la de todos! ¡Ahora, carolina! En una situación de endeudamiento y así parto, empiezo en la mañana. Madre soltera con un niño de 8 años tuvo que volver a la casa de su madre porque el dinero no le alcanzaba para mantener su departamento. Todos los días busca trabajo y en sus intentos sufre por no encontrarlo. Entonces es una gran impotencia no poder trabajar solo por el hecho a lo mejor de ser mamá y por ende mujer. Carolina representa el 12,4% de las mujeres del Gran Santiago que actualmente se encuentra desempleada versus un 10,4% en los hombres. Según la encuesta de la Universidad de Chile correspondiente a marzo, la participación laboral femenina también cayó a un 47,6%. Pero esto quiere decir que ellas se han ido retirando fuertemente el año pasado del mercado laboral, básicamente porque no se podía salir, cierto, por las cuarentenas, pero también porque cuando llegan a casa y los colegios están cerrados se hacen cargo de los quehaceres del hogar, el cuidado de los hijos, y eso tiene un efecto súper importante en la posibilidad de buscar empleo. El problema es que la crisis sanitaria sigue golpeando a las mujeres, borrando más de 10 años de inserción laboral femenina. El cierre de los rubros más usados por las mujeres como el comercio y los restaurantes y la falta de corresponsabilidad son algunos de los factores que influyen en el retroceso del mercado laboral femenino. Necesitamos compartir responsabilidades y eso va a permitir un crecimiento y un desarrollo integral tanto para hombres como para mujeres. La encuesta de la Universidad de Chile también desmintió los dichos de los líderes empresariales de la construcción y la agricultura, ya que menos del 1% de los trabajadores inactivos se atribuye a la entrega de bonos o retiros del 10%.